Estoy algo confundido, perdido en el vacío de mi triste soledad del nido que habitaba un buen día repartido camino voy tranquilo hacia el sur de la ciudad mi abuelo me lo dijo, ya no pongas ese disco si no lo vas a escuchar, que estas son eternas melodías y hoy de estrella mía tengo que ir a laburar la fantasía tan bien de sentir de que sos mía yo me grande ni me hachan si la vida emociona y la nuestra como emociona Dios da seriedad del barrio compartido donde vive y en silencio que hace un día mal donde un día llore más una partida a un amigo que ahorita y es por eso que hoy te necesito aunque sea un ratito un chabullo más que estas son eternas melodías y hoy estrella mía tengo que ir a laburar la fantasía tan bien de sentirte que sos mía no me agranda ni me hachan que la vida emociona y la nuestra como emociona no me agranda ni 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 que casi lo he sacado, porque es hombre de cancha y te pide una revancha y te dice que la fantasía tanguera se lleva desde los huevos y hasta el corazón. La fantasía tanguera de sentirte que sos mía no me agranda ni me hachancha, que la vida emociona y la nuestra conmociona y nos da serenidad. Y bien pa' un gil, bien pa' un gil, bien pa' un gil. Y bien pa' un gil, bien pa' un gil.